Bueno, otro numerito candeste, tú sabes, son números de carnaval y es para gozar. Voy a acompañar pa' que no me aborra el filial, pa' que no baile sola esta guarda ya caliente, bailarás conmigo y ya sigo para mi flor, lo que gusta así te la cambio por romón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!